Música Amigos de Vallenato FM, lo que suena en la calle y punto firme el día de hoy nos encontramos aquí en el lanzamiento, un relanzamiento de Escalona algo que se ha grabado como nunca se ha grabado y tenemos aquí al grandísimo Carlos Vives como ustedes lo pueden ver ahí que próximamente lo tendremos en exclusiva para nuestras cámaras Bueno primero que todo mi saludo a Vallenato FM, bueno siempre conmigo Padre Carlos, aquí estamos todavía firme y aquí estamos todavía tanto él conmigo fiel y tanto yo con él también fiel y este nuevo trabajo de Escalona nunca se había grabado así porque en verdad porque en la novela de Escalona se hacían únicamente parte de cada canción, de cada escena que se hacía en la novela Escalona se hacían parte de cada canción, ahora si viene completa la canción y con la provincia y seguro pues que va a ser del gusto de todos porque apenas salió, apenas se está saboreando y se puede que le va a gustar a muchos Yo estamos muy emocionados porque es un concierto que va a ser un concierto único no sé si este concierto hoy se pueda repetir porque es sobre Escalona y sobre como su música no la habíamos grabado de la forma como la van a vivir hoy el sonido, la modernidad traída a un gran clásico del Vallenato como Rafael Escalona entonces estamos muy emocionados, todos muy emocionados, cada uno de los músicos, los artistas están muy felices porque pues sienten que es un disco especial, diferente y que no lo vamos a poder hacer muchas veces Carlitos, yo te tengo una pregunta, ¿qué se siente hacer parte de la música colombiana? Creo que es lo que yo soñaba y es lo que yo quería hacer cuando escogí este camino no pensé en qué tan internacional podía ser o qué tan famoso podía ser o si iban a ganar premios o no pero la felicidad que yo sentí hace 30 años de saber que no me importaba decirle a mis contratos de baladas y con lo que yo estaba firmado en esos años, decirle no a todo eso sabiendo que yo iba a hacer algo que me llenaba el corazón al final entendí que yo estaba era para eso, ¿sabes? para valorar lo que heredamos como colombianos y quemar las velas, sentir que yo podía ser un artista feliz, así no me sacaran de mi país, ¿sabes? yo no soy un artista exitoso porque me exportaron, no, yo soy un artista exitoso porque triunfé en mi país con la música de mi país, valorando a los compositores de mi país y agradeciendo una herencia única para mí la importancia de Carlos Viva radica ahí, lo demás maravilloso, lo quiero, los adoro porque además los mismos colombianos, mis hermanos venezolanos, panameños, todos me han llevado por todas partes del mundo pero yo le aposté a mi país hace 30 años y yo creo que este cariño es por eso, no es por nada más Bueno, Santi, yo te tengo una pregunta, nos vimos antes del concierto, te entregaron el cuadro, el sol audio y todo eso y dijiste que estabas como nervioso que tenías eso, ya, acabamos el concierto, ¿cómo te sientes después de haber llenado? Me siento orgulloso, me siento feliz, me siento agradecido, me siento recargado también con mucha ilusión de seguir caminando este camino de canciones, de la música que yo hago de la idea que yo tengo de lo que es una canción y que claramente se vio el viernes en el Movistar Arena que hay gente que comulga con esa idea también de lo que es una canción Bueno, yo a veces no tengo 50 los fanáticos y en el concierto yo vi que mucha gente lloró Ajá Mientras tú cantabas, mientras bailabas y en el show, ¿qué le dirías a esos fanáticos? Que gracias por permitirme, gracias por abrigar su corazón con una canción mía Para mí la música es eso, para mí la música tiene que ser abrigo, abrigo para la alegría abrigo para la tristeza, abrigo para la reflexión, abrigo para el entretenimiento y que entre la marea que hay de música la gente se abrigue con una canción mía es un privilegio y un regalo enorme ¿Qué expectativas tiene el evento de hoy? Todas, quiero pasarla bien y quiero seguir disfrutando un tipo que quiero y admiro profundamente Si el corazón se viera, si el corazón se viera, ella pudiera ver como lo tengo yo Me pediría llorando que le diera por toda su maldad el perdón de Dios Me pediría llorando que le diera por toda su maldad el perdón de Dios ¡Gracias!